amanecimos el tercer día en cusco y nos tocó ir a machu picchu diríamos que hay varias formas de ir desde cusco a machu picchu pero acá les dejo mi recomendación que creo que es la más equilibrada entre precio tiempo de viaje y calidad primeramente hay que tomar un transporte que te lleve de cusco a la estación de tren de por hoy este trayecto dura 30 minutos aproximadamente luego se toma un tren desde por hoy hasta aguas calientes los trenes son de una empresa privada llamada perú rail y ofrecen tres tipos de trenes con distintos precios el más barato es el expedición luego tenemos el vista don que es el tren panorámico con el que nosotros fuimos y por último el tren de lujo giran big ham que es extremadamente costoso todo esto se puede hacer por cuenta propia aunque mi recomendación es contratar una agencia de turismo que te dé un servicio completo nosotros trabajamos con travel consultan perú al final la estación de machu picchu pueblo la duración de este viaje es de aproximadamente tres horas y 30 minutos recorriendo una distancia de 92 kilómetros o 57 milímetros ok bueno genial que hay algo que está todo incluido que estos snacks y una medida cuando quieran nosotros tomamos té de verdad porque eso llenamos bien antes de venir dentro de la de lo que incluye acá el snack te dan la granadilla así se ve así se ve entero eso se parte no se come la la cáscara y luego se ponen la mitad y se pone con la semilla y todo es riquísimo riquísimo cuando este viaje que dura aproximadamente tres horas y media es impresionante porque la vista que uno ve durante todo el tiempo es realmente alucinante montañas que están aquí al costado tuyo arroyo en el costado de parte son es donde literalmente se estrenó pasan volando estamos ahora en pijacucho a 42 kilómetros de machu picchu y en esta localidad se hace el comienzo de lo que se llama el camino interés una excursión muy popular de la gente todos los días las viernes son tres noches y cuatro días que uno camina a tampa queda hacia su comida o sea realmente es toda una experiencia y no olvides que seguramente ahora acabamos hablando con los amigos de que realmente sería genial animarse a hacer una actividad como esta y esto termina en machu picchu o sea todo este camino que obviamente hay muchísimas cosas por ver termina luego de cuatro días en machu picchu muy bien llegamos a aguascalientes es un bolito chiquito pero a partir de aquí ya nos subimos directamente para machu picchu la gente lo conoce a este pueblo como machu picchu también pero en realidad se llama aguascalientes y machu picchu se llama el lugar donde vamos a ir ahora que es el centro turístico tan importante y bueno estamos aquí esta es una fila fíjense para poder tomar los buses continúa la fila que va hasta machu picchu hacer de tour no es muy complicado había sido mucho más sencillo no puede directamente tomar una un taxi y llegar hasta la estación de tren de ahí llegar hasta acá hasta la estación de machu picchu y después tomar el colectivo para él obviamente hay que hacer la reserva correspondiente y hay que pedir la cosa con tiempo porque verán que hay muchísima gente pero todos estos tú se lo pueden comprar a través de internet nosotros preferimos trabajar con una empresa que no estudia todo el trabajo y era mucho más sencillo venir acá no esperaba no mostrar el camino y personalmente creo que al final de cuentas es la mejor tirada porque a pesar que va a salir un poquito más caro es mucho mejor cuando ya estamos aquí en el bus que nos va a llevar a machu picchu salimos cerquita de la de la pasita del tren ya que dura aproximadamente 25 minutos más hay solamente dos maneras de ingresar a machu picchu a través de estos colectivos estos buses que son de una empresa que corresponde a la gente aquí del pueblo o yéndose y caminando no hay forma de irse con vehículos particulares ahora solamente así no pueden esperar me escuchan la ciudad de machu picchu fue un centro político religioso y administrativo inca que incluía templos andenes viviendas y canales de agua se encuentra en el distrito de machu picchu provincia de urubamba de la región de cusco a una altura de 2.450 metros sobre el nivel del mar y fue construida entre las montañas machu picchu y huayna picchu machu picchu fue construida durante la primera mitad del siglo 15 y está dividida en dos grandes zonas la agrícola que comprende una vasta red de terrazas artificiales y urbana formada por diversas construcciones y plazas entre las cuales destacan los templos del sol de las tres ventanas del cóndor y el templo principal el nombre oficial de la zona turística es parque arqueológico nacional machu picchu y fue declarado por la unesco como patrimonio cultural y natural de la humanidad su descubrimiento científico se le atribuye al investigador hiram bingham quien estaba en la búsqueda de la última capital de los incas de vilcabamba machu picchu fue declarado santuario histórico del perú en el año 1981 llegamos a machu picchu muy bien acá el lugar donde la gente se saca la foto típica de machu picchu las fotos clásicas sin que haya gente pues se forma fila de sin que nadie moleste la cantidad de gente y esto que está acá de la torre del vigía o la torre del vigía el control y esta parte toda esta parte es original bueno señores hay tanto que decir de machu picchu pero la verdad que va a ser imposible que te quede una explicación detallada de todo lo que aquí él está contando porque hay demasiada mucha información pero yo voy a terminar este speech de hoy acá mientras les muestro todas las imágenes que pueda vengan a machu que yo solamente eso les quiero decir no 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, terminamos la aventura increíble de Machu Picchu. Y bueno, ya estamos aquí en el pueblito, en la ciudad de Aguascalientes. Es un pueblito muy chiquito, en donde hay muchos lugares para comprar cuestiones de regalo, artesanías. y obviamente hay muchos restaurantes, hay unos cuantos hoteles también, pero muy poquitos y bueno, uno obviamente llega de todo el viaje y quiere comer algo, quiere comprar un recuerdito y ya dentro de un rato sale nuestro tren, que está aquí cerquita, es decir, todo está cerca allá hay una plaza principal, que es una plaza chiquita, hay una iglesia, como siempre pero realmente está súper súper lindo y pintoresco también este lugar, precioso muy bien, linda mañana, que amanecimos, amaneció muy fresco, sin embargo ahora está súper bien bueno, así que vamos a mostrar algunos lugares más, aquí en Cusco, por si ustedes decidan venir a este preciosísimo lugar le ponen la monedita y se mueve y sale una musiquita espectacular, realmente súper genial es algo que ocurre en muchas ciudades turísticas, pero está muy bueno muy bien gente, uno de los museos que uno puede venir aquí en Cusco, es este, que es el templo y convento de la Merced 800 años de la orden mercedaria, y realmente es hermoso, se paga 10 soles para poder entrar por persona los niños pagan 5 y uno puede venir a recorrer todo este lugar, que es impresionante la ciudad de Cusco es una de las ciudades más antiguas que se preservan hasta la actualidad así que hay muchísimas cosas antiguas que están colocadas así como hace muchísimos años y realmente es impresionante su belleza, no tiene descripción, así que voy a procurar poner algunas imágenes del lugar y adentro no puedo sacar fotografías ni filmar, así que por lo menos vamos a quitar aquí afuera algunas imágenes para que ustedes puedan ver lo que es esta belleza, que tienen que venir sí o sí bueno, el más puro estilo del antiguo Guatemala aquí también, en esta plaza tenemos Starbucks, McDonald's, los pisajat, pero todos dentro de esta estructura colonial antigua. Es espectacular, realmente, súper, súper, súper bueno de ellos. Cusco es originalmente una ciudad inca. Luego de la colonización, empezaron a hacerse construcciones coloniales sobre las construcciones originales incas. Esta catedral que está acá, en la plaza misma, en la plaza de armas, está construida sobre justamente construcciones incas. Y es genial porque acá se ven cosas maravillosas. Hay un museo adentro, donde hay un retablo del segundo más grande que existe acá en Latinoamérica, jesuita. Y abajo están todas las cuestiones, o todos los museos, toda la parte que correspondía a los incas. Es interesante porque tenemos cuestiones históricas de ambas edades, inca y colonial. Realmente es increíble. Otro punto espectacular es el Museo Inca. 10 soles en la entrada, vale la pena totalmente. Tengo filmaciones espectaculares que les voy a mostrar ahora. Esto que van a ver ahora es impresionante. Se carga con agua, fíjense. Pero de verdad es impresionante, porque no sé qué mecanismo va a usar adentro. Esto, señor, no es un sintetizador electrónico. Esto es algo que se usaba en pre-inca e inca, ¿verdad? Botella silbadora. Vayan a escuchar, ¿verdad? Es inca. Es pre-inca. Con agua funciona esto. Impresionante. No, pero esto no es nada. Espera que te muestre el oro. No, pero esto no es nada. Muy bien, estamos saliendo aquí del Museo Inca. Un lugar imperdible, si ven a Cusco. Más todavía, si les gusta la historia. Realmente, todo lo que implica conocer la historia de los incas es fantástico, fantástico realmente. Así que, recomendadísimo. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Último almuerzo aquí en Cusco. Ya nos estamos despidiendo. Después de esto, una recorrida final. Vamos ya al hotel. Porque van a venir a buscarnos para ir de nuevo a Paraguay. Pero, señores, vamos a almorzar en un lugar que se llama Tulupa. Tulupa. Perdón. Voy a buscar en todas las descripciones también para que vean. ¿Qué tal? Con una terraza con vista a la plaza de armas se ve genial. A ver qué tal. Señoras y señores, miren lo que es la vista del restaurante Tulupa. ¿Acá? Plaza de armas, señores. Estamos directamente frente al... Quería mostrar bien cómo estamos. Muy bien, señores. Vamos a probar la alpaca por primera vez. Está riquísima. Esta alpaca es riquísima. Blandita la alpaca. Es riquísima. Es carne suave. Tiene menos colesterol. Es parecido al cerro. Pero si le parece la carne de bata también. Claro. Pero más al cerro. Es riquísimo. Muy bien. Uno de los platos típicos que hay aquí, especialmente en Cusco, es el cuy. Que es una especie de conejillo de India. ¿Cómo sería nuestro aperea? Aperea inca. Una aperea inca. Muy bien, vamos a probar qué tal. Este es el cuy. Y nosotros me quemó hasta mi un. Está bueno, está bueno. Se siente un poco graciando nada más, porque tiene una capita de grasa, pero está muy rico en serio. Luego, esto tiene varios procesos, que es el proceso de fermentación, el proceso de secado, y luego viene el proceso de tostado. Bueno, señores, estos son los granos de la fruta, ¿verdad? El cacao. Luego es el proceso de tostado ya, ¿verdad? Tostado. Ya hay varios procesos anteriores, como estaba explicando acá la mía. Y esto uno puede pelar con el maní y puede probar. ¿Es fuerte eso? Sí. Es fuerte. Y esto uno puede sentir muchos sabores. Chocolate blanco con coca. Esos son granos de cacao. Cuando ya los pegamos, bueno, tenemos que pegar los granos de cacao. Usamos una máquina, pero esta máquina los comienza a circular. Vamos a probar el chocolate con ají. El chocolate con ají es riquísimo y después se siente un pequeño picante, pero es riquísimo. Muy bien, señores. Nos despedimos de Cusco y también de Perú. Ya en breve vienen a buscarnos para ir al aeropuerto. Y estamos aquí en el mirador del Cristo Blanco, donde tenemos una vista preciosa de la ciudad de Cusco. Allá en la plaza principal. Y bueno, ¿qué más decirle? Decirle gracias a Perú. Gracias, Cusco, por tanto. Estamos felices. Les recomendamos que vengan. Absolutamente que vengan a Perú y que vengan a Cusco. Preparadito para Cusco para la altura, pero vengan porque es realmente precioso. Muy bien, señores. Nos encontramos en alguna otra aventura. ¿Quién sabe dónde? ¡Chau! 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 ¡Chau!